¿Eras de los que no te decidías si Mario Kart era mejor que Crustin' Racing o si Crustin' Racing era mejor que Mario Kart? Pues tranquilo que ahora no tendrás que decidir por uno, porque hay un juego que oficialmente combina lo mejor de Mario Kart y lo mejor de Crustin' Racing. Imposible. Pero no creas que esto me lo estoy inventando yo, pues la descripción de este juego dice lo siguiente. Prepárate para la mejor experiencia de karts, compite hacia la victoria con la combinación definitiva de Mario Kart y Crustin' Racing. Además de características completamente nuevas para una emocionante experiencia de carreras locales y en línea. Se trata de un juego que tiene mucho tiempo en desarrollo, pero que en el año 2018 decidieron darle un reinicio al juego para así convertirlo en la mezcla perfecta entre los dos juegos de karting más populares de los últimos años. Este juego cuenta con la mecánica de los tres turbos de Crustin' Racing, la soltura y la libertad que te da Crustin' Racing a la hora de maniobrar el kart y una música que nos recuerda bastante a la música de Crustin' Racing Nitrofuel. Por parte de la similitud con Mario Kart, la vamos a encontrar en sus pistas, la animación en cada salto, el modelado de los personajes y un poco en su jugabilidad, obviamente también metiendo su toque característico como son los ítems. Este juego promete ser una gozada tanto a nivel local como en su multijugador en línea, pues tendrá servidores dedicados para que tu experiencia en línea no sea tan mala como la que vivimos en Crustin' Racing Nitrofuel. Entre otras cosas más, el modo en línea tendrá lo siguiente, te va a emparejar con gente de tu nivel, tendrá pantalla dividida de hasta 6 jugadores, tendrá su propio modo campaña, clasificaciones en línea que se estarán actualizando constantemente, torneos mundiales, contará de inicio con un total de 16 pistas, también podrás personalizar tus propias pistas, como en Mario Kart, podrás crear torneos en línea, más de 12 modos en juego en línea y local, como es el caso del modo batalla, las pruebas contra reloj, eliminación y muchos modos de juegos más. Pero la cosa no termina aquí, este juego promete aún más, podrás crear partidas en línea donde van a competir equipos contra equipos, podrás crear copas de hasta 24 rondas, el juego va a correr a 60 cuadros por segundo o hasta más, tendrá asistencia de conducción por si el más peque de la casa quiere jugar, que vendría siendo como la antena de Mario Kart, y como último, como también sucedió en Mario Kart, si entras a una partida antes de que inicie, podrás ver cómo corren los otros usuarios. Este juego aún no tiene fecha de estreno, pero tiene 4 años en desarrollo, por lo que su estreno podría ser este mismo año, o a más tardar el próximo año, y promete llegar a Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch, Steam y Steam Deck. ¡Qué buena noticia! Así que gente, estén al pendiente de este juego, que promete ser un título muy llamativo para todos aquellos que somos amantes del género de karting, así que nos vemos, ¡hasta la próxima!